¿Qué es lo que yo estoy estudiando actualmente? Lo que yo estoy estudiando actualmente es precisamente las... Existen algunas comunidades muy cercanas ahí a San Martín Texnalucan, tanto en Puebla como en Tlaxcala, que están produciendo pantalones de mezclilla. Y que desde los años... Ellos desde hace más de 40 años están produciendo estos pantalones, sin embargo a partir de los años 90 es cuando montan lavanderías en estas poblaciones y estas lavanderías igualmente también vierten sus residuos a sus drenajes municipales y estos a su vez se van al río Atoyac sin ningún tipo de tratamiento tampoco y se unen a esta contaminación que ya proviene de las otras grandes industrias y se hace una mezcla tóxica que está generando problemas de salud importantes. Pues son mezclas importantes que dañan la salud. Esto a su vez genera problemas en los mismos trabajadores de las lavanderías y de los talleres de mezclilla porque están constantemente respirando polvo de algodón, están utilizando estos tintes para teñir los pantalones de mezclilla, están utilizando los cloros para deslavar, el hipermanganato de potasio para acentuar el deslavado y todo esto también sin ningún tipo de protección por lo tanto les puede generar problemas de salud. Se han detectado por la contaminación del río, se han detectado problemas de salud que pueden ser desde los ojos irritados, problemas estomacales. Las mercancías como los pantalones de mezclilla, los jeans, tienen una historia detrás y creo que eso también se tiene que entender. Los pantalones de mezclilla implican un proceso de degradación ambiental, implican muchas veces desigualdades sociales, implican muchas veces sobreexplotación de los trabajadores, entonces nos pueden decir mucho, nos pueden hablar de estas mercancías de la manera en la que vive la gente y que muchas veces es muy paradójica y contradictoria.